Sobre la extensión de la vida útil de las vacunas contra la COVID-19, ¿es correcto decir que las vacunas contra la COVID-19 están vencidas? El MINSA solo aplica vacunas contra la COVID-19 seguras, efectivas y de calidad garantizada. La vacuna que se administra en los centros y puntos de vacunación son vacunas cuya vida útil ha sido ampliada en base a datos de estudios de estabilidad del mismo laboratorio fabricante y autorizada por la Digemid y otras entidades reguladoras como la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, FDA, Health Canada, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Ant-Man, entre otras. ¿Hay vacunas contra la COVID-19 vencidas en el Perú? Las vacunas contra la COVID-19, que a la fecha se administran por el MINSA, se encuentran vigentes por cuanto la Digemid ha autorizado la extensión de vida útil. ¿Cómo se determina la extensión de la vida útil de las vacunas contra la COVID-19? La vida útil se determina a través de estudios de estabilidad que realizan los fabricantes y lo autorizan las entidades reguladoras como la EMA, FDA y Digemid para el caso del Perú. Los estudios de estabilidad demuestran que las propiedades de la vacuna se encuentran conformes en un periodo determinado. Los resultados de estos estudios se presentan a las entidades regulatorias antes citadas y son evaluadas por profesionales expertos, quienes deciden si se autoriza la extensión de vida útil propuesta por el fabricante. En Perú, la Digemid ha autorizado la extensión de la vida útil de las vacunas contra la COVID-19, siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento autorizadas. Es necesario indicar que las vacunas Pfizer y Moderna también han obtenido su ampliación de uso por las agencias reguladoras como la EMA y FDA. ¿Por qué los frascos de vacunas contra la COVID-19 tienen fechas vencidas? Porque se trata de vacunas que se almacenan a una temperatura de ultracongelación y que el proceso de retirar y cambiar las etiquetas de los frascos podrían afectar la cadena de conservación de la vacuna, generar ruptura de la cadena de frío y, por ende, perder la posibilidad de usarla y salvar millones de vidas. Además, se debe considerar que se trata de vacunas nuevas, de desarrollo reciente, que siguen siendo sometidas a estudios de estabilidad y los resultados de estos estudios son los que permiten confirmar que su vigencia se extienda. ¿Una vacuna contra la COVID-19 con extensión de vida útil todavía protege? Por supuesto que sí. La vacuna con extensión de vida útil conserva las mismas propiedades de protección para las formas severas de la COVID-19. Las investigaciones demuestran que siguen siendo efectivas. Por ello, las entidades reguladoras internacionales como la FDA y la EMA han dado su aprobación. ¿Solo Perú ha ampliado la vida útil de las vacunas? No. También entidades reguladoras como la FDA de los Estados Unidos de América, EMA de la Comunidad Europea, INVIMA de Colombia, ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina, entre otras entidades reguladoras que han autorizado vacunas contra la COVID-19 bebivalentes con evidencia científica presentada por los fabricantes, lo cual puede verificarse en sus respectivas páginas web. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú